Muy buena noche gente linda ¿Cómo le va? ¿Quién tiene el gusto de hablar de Milagrito Gómez? Y bueno, acá quería mandarle un saludo grande para toda la gente del Facebook, de Youtube, de Whatsapp en especial para todo y le mando un abrazo grande y cuídense ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!